Fue una iniciativa que salió hace cinco años como un hobby en el sentido de pues hacer evangelización en torno a tecnologías de open source y software libre en el mundo empresarial. Entonces empezó con sesiones mensuales con 20-30 personas y luego fue creciendo con el tiempo y de allí salió pues una primera edición anual de allá en 2013-2014. Siguió creciendo, siguió creciendo hasta pues este año en junio celebrarse la quinta edición de Open Expo. De hecho Open Expo Europe fue una coletilla que añadimos este año por la apertura del evento hacia la internacional. La Open Expo se celebra en Madrid más que nada por cuestiones operativas también al estar aquí físicamente en Madrid es más sencillo y tenemos la suerte de haber contado pues desde el principio con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid. A ver, los Open Awards es una iniciativa que nació hace tres ediciones. Bueno, el primer año como una prueba, ¿no? Vamos a lanzar unos premios para reconocer dentro del sector de las tecnologías del open source y del software libre en el mundo empresarial, premios para reconocer mejores servicios, mejores proveedores, mejores startups o innovación. Todo esto en torno a tecnologías abiertas. A ver, los Open Awards dentro de Open Expo es una actividad más dentro de todo lo que se hace alrededor de la feria y congreso. ¿Qué es el premio más honorífico del trabajo y reconocimiento del sector? Por primero, pues una votación popular que se hace gracias a la herramienta de Easypromos y luego, seguidamente, una votación de un jurado. Es decir, se hace una primera clima para quedarse los cinco finalistas de cada categoría y dentro de los cinco finalistas de cada categoría, pues un jurado ya profesional. De gran empresa, pequeña empresa, de medios, de sector público, sector privado, bueno, de diferentes ámbitos. Valora cada uno de los proyectos en las categorías para saber cuál ha sido el ganador. Aquí ha sido muy práctico desde el principio. A ver, el primer planteamiento, yo siendo de la parte tecnológica, hubiera podido ser crear, montar o desarrollar un sistema de votación y luego, pues, todo el sistema de comprobación y de que no haya ningún abuso en las votaciones y tal. Era muy complicado, era muy, muy complicado y realmente no merecía la pena, pues una vez que conocimos lo que son las soluciones que proponía Easypromos y en este caso, pues, la votación, pues, hemos visto que era algo interesante. Gracias al sistema de grupo de promociones, tenemos lo que es una landing global, donde vienen todas las categorías de lo que son los Open Awards. Y allí tiene, pues, tanto el visitante como el que se presenta en una categoría de los premios, una visión global de lo que son los premios y no como Yes o 12 landing distintas que habríamos tenido que agruparlo. Y gracias realmente a este sistema de grupos, hemos podido tenerlo todo en uno. La plataforma inicialmente, cuando lo tomas, tal vez puedes quedar un poquito perdido, ¿vale? Pero realmente y directamente, pues, tienes un apoyo de Easypromos en cuanto al soporte para, pues, iniciar todo lo que son los concursos que necesitas y te van guiando, ¿no? Y luego, pues, una vez que entiendes el funcionamiento, pues, ya lo pillas fácilmente y es bastante sencillo crear una promoción. Y luego, pues, todo el sistema de votación con su verificación y su opt-in para validar que el correo que se ha metido es el de la persona y evitar cualquier tipo de fraude. Porque realmente hemos tenido que justificarnos más de alguna vez con gente, pues, en cuanto a subidas de votaciones rápidas en poco tiempo. Y aquí, pues, al estar avalado por una herramienta que se dedica a esto y una empresa que se dedica a esto, hemos podido directamente y fácilmente contrarrestar estas peticiones externas de fraude. Y decir, no, ya tienen un sistema aquí, pues, que valida el fraude. Y entonces, nosotros no tenemos nada que ver y aquí tenéis funcionamiento si tenéis alguna duda. Así que, muy bien. Realmente lo que hemos ido aprendiendo y mejorando es el tema de diseño. Pues, nos dimos cuenta que realmente hacer el resultado atractivo, pues, dependía de nosotros y ya no dependía de la plataforma. Eso es lo que vimos al cabo del tiempo. Primer año, pues, sacamos algo que era funcional pero no era atractivo. El segundo año fuimos mejorando y el tercer año, pues, hemos ido trabajando como imágenes de categorías. Y hacer la plataforma, pues, más atractiva y eso realmente dependía de nosotros. Realmente lo interesante y lo bueno es, bueno, tanto la parte de front office, ¿vale? Que es lo que he comentado en varias ocasiones. Pero tanto también la parte de back office, que da bastante información referente a los votos, a la información de votos, a poder exportar la información. Y luego poder hacer, pues, campañas de mailing agradeciendo a los votantes, pues, su participación. Por título de ejemplo, en la edición 2017 tuvimos más de 6.000 votantes en lo que son los premios. Que no está mal para unos votos profesionales. Es un buen resultado. Yo creo que eso también es debido, a ver, por una parte al marketing nuestro y, por otra parte, a la sencillez de utilización de la herramienta para que cada uno, pues, se dé de alta, por una parte, como candidato. Y, por otra parte, la facilidad de que, pues, cada uno de ellos pueda votar. A ver, los Open Awards nacieron para ser un reconocimiento dentro del sector. Pero, pues, al cabo del tiempo nos dimos cuenta también que era una muy buena herramienta de marketing, ¿no? Para involucrar a, pues, los diferentes candidatos a las diferentes categorías para que les votaran, ¿no? Y, gracias a esto, pues, es como un canal más a nivel de correr la voz y de comunicación dentro de lo que es los Open Expo. Lo que es Open Expo. Y, realmente, sí, recomiendo esta herramienta. Pero, a ver, la herramienta sin estrategia, pues, no lleva a ningún lado. Entonces, tiene que ir conjuntamente lo que es la herramienta. En este caso, Easypromos, que lo cubre muy bien. Pero, detrás, tiene que haber una buena estrategia para sacar partido a estos concursos. A ver, ventaja, la facilidad. Realmente, ahorro de costes, porque hacer este tipo de herramientas es bastante costoso. Entonces, yo creo que allí está el poder de esta herramienta en tipo SaaS, software as a service. Inconveniente. Tal vez, es su ventaja, ¿no? Es, al ser SaaS, pues, tienes una herramienta que tiene un esquema y de allí no te puede salir mucho, ¿no? Puedes trabajar un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha, pero, realmente, vas con unas plantillas de concurso ya pre-hechos. Entonces, de allí no te puedes salir. Ha sido una herramienta de fácil puesta en marcha, de fácil ejecución, una vez que ya lo tienes entre manos, que te permite trabajar un look and feel bastante interesante y que, en nuestro caso, ha respondido a nuestra necesidad. Entonces, práctico. Sí, 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 habrá. Habrá y, como te dije antes, tenemos que trabajar más e indicar más las nuevas herramientas y soluciones que propone Cipromo, pero, sí, sí, es una muy buena opción para nosotros y para lo que son los plebios. ¡Suscríbete al canal!